Música Música Bueno, bien, pero es que es la final de Karagutune que lo vamos a acompañar por ahí, el señor Martín Mata Exacto, bueno, será un atractivo importante contar con su presencia en una delfinosa Sí, claro que sí. Este evento ahorita va a ser de los que más van a tener tres años dentro del municipio de Matamoros. Como de vista estamos con el apoyo de OCB, buscando darle esa promoción, esa difusión, para que exista más gente a este evento. Sabemos, como les comentábamos, es completamente gratuito, es para 100% familiar. Por ahí vamos a tener todo dentro de las instalaciones del campo de béisbol Horacio Piña. Por ahí tendremos también juegos y partidas, hasta una granjita para entretenimiento de los niños que lo van a acompañar por ahí. ¿Qué reviste en cuanto a la importancia y cuántas las autos? Mira, ahorita tenemos ya registrados más de 300 autos. Esperamos más de 400 autos, porque es la final realmente, la final del túnel. Pero también asistirá gente a exhibir sus vehículos, donde esperamos aproximadamente otros 100, 150 vehículos de exhibición. Vamos a apuntar con más de 200 motos shoppers, también nos van a acompañar ahí dentro del evento. Y la invitación está abierta para todos. Exacto, y sobre todo lo que es el ambiente que se vive siempre en este tipo de eventos. Sí, es un ambiente muy sano, 100% familiar. Pero aparte es algo atractivo, en el municipio normalmente no tenemos este tipo de eventos. Ahorita, junto con la dirección de turismo que encabeza el licenciado Manuel Herrera, estamos haciendo este trabajo para traer ese tipo de eventos, traer algo nuevo a la ciudad de Matamorce, y darle esa proyección a nuestra ciudad. Y recordar el día y la hora. El 10, el 17, el domingo y el 17 de noviembre, a partir de las 10 de la mañana, hasta el 18 de la noche. Gracias. Gracias.